Realidad Entertainment ¿Qué es lo que es, sicario? ¿Qué es lo que es, niño? ¿Qué es lo que es? Aquí, ya tú sabes. ¿Y la Wink? Papi, en el casco, donde los guardias no la pillan. ¡Multia! ¿Manda eso para acá? ¿Qué es lo que es? ¿Qué pasa ahora, papi? ¡Cóllelo! No pregunten neta a eso que solo tengo en el casco. Que no paran los silis, no arombran con los artefatos. El PR, tú eres chota, el DR, eres chivato. Yo no tengo enemigos, se los dejé a mí con tu boca. Otro día yo iba ruling calibrando en un motor. Le iba tan rápido, parecía que tenía vapor. De repente al motor se le dañó la bujía. Y en el mismo trance me pararon una policía. Y me dijeron, huella el sangre, tú busca aquí en la selva. Está medio raro, con un bajo a hierba. Le dije, comando, yo no soy un tecato. ¿Y dónde está la güey? Yo le dije, en el casco. Fui la güey, en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Fui la güey, en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. No pregunten neta a eso que solo tengo en el casco. Que no paran los silis, no arombran con los artefatos. El PR, tú eres chota, el DR, eres chivato. Yo no tengo enemigos, se los dejé a mi contacto. Pero arrebatado con la gorra como el pato. Que yo lo tenía en gloria, que también era bellaco. Mi corazón to' necio. Yo soy el más tranquilo. Valor pa' moving filo en una caja de zapatos. Ahora no tengo nato, todo lo tengo en el coco. Ahorita por la tarde que vamos en el otro choco. Un chucky anda con todo, no lo cueste, lo conozco. Soy de la mi sistema, tú no doblas, yo tampoco. Papelos, nada más hay que tener un quince en la cátula. La chica tono enferma hay que tener este aparato. Tengo la caldiel, combina con la calle. Pa' que te doy detalles, que no es necio como papo. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Y la güey. En el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Libra y media de arroz, libra y media de hierba. Me echo fuerte en la barriga y la güey en la cabeza. Ahora tengo ahí, me fumo lo que aparezca. Tomando. Déjame pa' le fundito y te va pa' pasarle su remesa. Y mándeme a buscar pa' le príncipe perro lado. Esta nota que tengo, no te la ven del colmado. Dale, me echo pistola y un puñal pa' atrapasar. Y una fábrica que coquiste esta vaina yo pegada. De rera pa' bella con de bella con pal naco. Y me quito el arteta y tú una vez te atrajo. Que yo fumo hierba y tú te das el talco. Y la güey. En el casco. En el casco. ¿Y usted no está claro que ya no consumimos eso? Y la güey. En el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Y la güey. En el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. y me chivateo en a los foques, llamo a los monos y a la fuerza de choque, me detuvieron en Santiago en el bloque, el toque de piedra con Chelo Roche y el bosque. Papi yo por poco me hago caca, me metí la redonda y también la placa, me comí la marihuana que quedaba, hoy oficial ¿cuál es su número de placa? 69, 69, ¿cuál es su número de placa? 69, 69, ¿cuál es su número de placa? Señor oficial yo no tengo licencia, la nota es espacial, perdón por la indecencia, la única que tengo es la de fumar y el bebé, ya me la fumé, así que voy resuelva, también tengo un clavo para esconder pistola, también tengo papel, busca muña y enrola, llama y se me acabó y la tengo en el casco, se quede pa' que vea, está vacío el fraco, anoche fue que me topé con un acuero, me quedé dormido, se fue con desespero, me robó los chavos contigo el sepato, donde voy a parar si no tengo ni el rastro, por eso tengo el humo en el casco, una nota que duele en el casco, se me olvidó que tenía en el casco, en el casco, en el casco, por eso tengo el humo en el casco, eh, en el casco, eh, en el casco, y la gui, en el casco, donde la metiste, en el casco, y donde la clavaste, en el casco, eh, en el casco, eh, en el casco, El policía me confundió con un huele de cemento Me puso la esposa y fuimos pa'l de tacamento Yo llegué tranquilo con toda la destreza Me metieron pa'l hacerle y me dijeron limpieza De ahí pa' allá si yo caminé como un tigre Le di la mitad del mangú, te lo viven A to' el mundo sosocao Porque llegó mi chica y me entró un tabaco En un jugo rico a to' el mundo Prendiendo y apagando La mano de arreglar la celda estaba controlando Habían pila de tigre y pila de pecado Llegó el sargento bueno y preguntó ¿Y el tabaco? ¿Dónde está la hui? En el casco ¿Dónde la metiste? En el casco ¿Dónde la molteaste? En el casco En el casco En el casco Chelo Chac Papi si tú no tienes orden Tú no puedes revisar el carro papi Así que no venga Chelo Chac El bokeh Roche RD John Z Ya hablo cabrón No te fumo toda la Z No vamos a hablar hasta que llegue mi abogado Durante el cabrón En el casco Roche El bosque En el casco En el casco Vamos a quemar el bosque En el casco En el casco En la URT Realidad el candeme Tío Memo Primero En el casco On El casco L